Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a aprender cómo instalar la distribución GNU Linux Alpine Linux. Alpine Linux es una distribución minimalista con un enfoque en la seguridad y simplicidad. Una de las cosas que más me llama la atención sobre Alpine Linux es su simplicidad, como comentaba anteriormente, y que es extremadamente modular. O sea, cada paquete ha sido exquisitamente, digamos, revisado para que solo incluya las dependencias mínimas necesarias para que este paquete sea funcional. Y esto es bueno porque entonces va a tener una distribución GNU Linux o una distribución, aquí quizás el término GNU no deba estar acompañando al término Linux debido a que Alpine Linux está construida sobre la librería MUSLC. C, o sea, sobre esta librería que es una librería que reemplaza a la librería C estándar de GNU. La librería sería esta, sería MU, o sea, esta sería la librería. Que es una librería que es una librería que incluya, me imagino que incluya mucha, menos funcionalidades que la librería estándar de GNU. o sea la librería GLIP-C, que es la librería estándar de GNU, Alpine Linux no usa esta librería sino usa esta otra y entonces quizás el término GNU no sea tan adecuado usarlo, pero de todos modos es probable que Alpine Linux incluya otros paquetes del proyecto GNU y bueno esto es un tema que puede ser digamos sometido a debate en este caso no obstante otras distribuciones como por ejemplo RedHack Enterprise Linux o CentOS o el mismo Debian Ubuntu si considero que debe llamarse el GNU Linux porque usan todo el user LAN del proyecto GNU y el proyecto GNU por supuesto merece también créditos por esto entonces Alpine Linux yo había preparado o he preparado una máquina virtual aquí que la estoy ejecutando la estoy ejecutando como pueden observar aquí la estoy ejecutando entonces simplemente ponemos ROOP y lo que vamos a hacer es a instalar esta distribución minimalista en modo consola, en modo servidor, es decir lo que queremos tener un servidor con esta distribución Alpine Linux el paquete, el paquete por el keyboard layout debe ser US US la variante sería US AL International el nombre del del host, le voy a dejar localhost, usted le pone el un nombre adecuado la tarjeta de red sería etc0 en este caso vamos a usar DHCP no, le voy a decir que no que para que trate de usar el mismo DHCP y trate de configurarse esta es la contraseña del usuario ROOP yo le voy a especificar una contraseña que no es tan fuerte en ambientes de producción debe especificar una contraseña super fuerte para evitar ataques por fuerza bruta y entonces la zona horaria puede ser su zona horaria o la zona horaria donde está su servidor o también puede ser UTC y entonces convertir convertir, hacer una conversión de tiempo entre su zona horaria y UTC yo en mi caso voy a establecer mi zona horaria UTC-5 bueno, parece que no es válida especificarle en este formato por lo tanto yo busco la ayuda y entonces voy a poner América América por ejemplo New York no me encuentro en New York pero es la misma zona horaria que New York entonces yo puedo especificar esta sin ningún problema no, no tengo ningún proxy y aquí bueno es el nftp-client esto es para sincronizar la hora puedo usar las diferentes opciones que me dan aquí yo voy a seleccionar crony por defecto aquí me da un listado de los espejos de los servidores espejos esto sirve para la hora de instalar paquetes adicionales entonces yo lo voy a dejar por defecto usted puede seleccionar el que más cerca esté de su país y bueno también nos dan los servidores SSH OpenSSH y DropBear en la en el video en la descripción del video dejo un enlace a videos anteriores que hablan sobre de cómo instalar DropBear y OpenSSH yo selecciono OpenSSH por ser el más usado el más conocido no obstante DropBear pienso que es un excelente servidor SSH aquí me pide bueno me está mostrando los discos disponibles y lo que me dice es que no los dije el disco que deseo usar para la instalación bueno voy a usar el disco SDA me dice que si lo quiero usar para el sistema para datos o de tipo LVM o sea Logical Volume Manager o bueno en este caso vamos a seleccionar para ver las las opciones que me dan entonces yo lo voy a seleccionar SIS porque quiero que se me instale el sistema operativo y le voy a decir que si no hay ningún problema porque es una máquina virtual en caso de que lo esté instalando en en una computadora física entonces debe ser más cuidadoso con el tema este de seleccionar el esquema de particionado porque quizás pueda perder los datos lo más recomendable es siempre hacerle una copia de seguridad a los datos importantes que no hay que que lo más Gracias. Y bueno, la instalación ha sido muy rápida, entonces simplemente debemos hacer, yo voy a hacer un power off, ¿por qué voy a hacer un power off? Porque yo voy a cambiar la configuración de la máquina virtual, la voy a cambiar para decir que el sistema tenga, cambiarle el orden de inicialización, es decir, que primero use el disco duro y después, bueno, nada, porque lo deshabilité. Entonces, ahora sí. Alpine Linux usa OpenRC como sistema de inicialización, que a diferencia de SystemD, OpenRC solo se encarga de la inicialización del sistema, por lo tanto, sigue la filosofía de Unis de hacer una sola cosa y hacerla bien. En cambio, SystemD es una suite que se encarga de administrar varios servicios, se encarga de administrar lo que es la inicialización de los procesos. En su sistema operativo se encarga de la inicialización de los discos duros, se encarga de la inicialización de, incluso del sistema de logueo. Tiene cosas, tiene también, digamos que tiene cosas relacionadas con el proceso de logueo. Y tiene cosas relacionadas con el, o módulos relacionados con la partición Home, tiene módulos relacionados con DNS o DNS local. Y es una suite mucho más grande, que hace varias cosas. Por eso a muchos no les gusta SystemD, y es el caso de los desarrolladores del Pine Linux. Entonces, bueno, aquí iniciamos como ROOP, ejecutamos el comando 1, con la contraseña, y nos hemos logueado. El administrador de paquetes de Alpine Linux es APK, también decir que Alpine Linux no es una distribución basada en otras distribuciones, sino es una distribución desarrollada desde cero, y creada con esta filosofía, como les comentaba anteriormente, de ser simple y segura. Entonces, como último, decir que yo puedo tratar de actualizar mi distribución con los dos paquetes anteriores. Sería APK UPDATE y APK UGREI. Bueno, comunidad, esto es todo por hoy. Espero que les sea útil el video. Si no conocían de esta distribución, pueden obtener más información en su sitio oficial, y les aseguro que es una propuesta interesante, muy interesante. Entonces, nos vemos pronto para seguir en otro video, para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!